Vacaciones en la calle Vacaciones en la calle Estúpidas, movidas, resultan lógicas Se apuntan, ¿quién da más? Gritan por un money catch Fool, fool, yeah, yeah, yeah Fool, fool, ey Haters, when I hate us Si venimos con el payback Quiero como quieras, you're good at my hook Hey, when I hate us, come on Hey, come on Hey, come on Hey, come on Bitches van, quieren cash Están babeando como un can No obtendrán ni décimas Ni hits de la médica La técnica polémica De la paz a medida Más da eps de la eternidad Cadencias inéditas Sabes que se le puse cuando hago sin los versos Y me porto muy grotesco En cualquier instrumental Es como muy bestial Lo fundamental Ve a subestimar Lo puedo aumentar Yo estoy de regreso Donde mueren mis ancestros Pero físicamente Tienen vida aquí en mis versos Mis compas hablan el dialecto De hombres que siguen directo Su sueño social incorrecto Yo no duermo hasta verlo completo Ya ahí estoy Siempre doy Lo mejor de mí a todas horas Aún siendo un animal Para evaporizar la flora Top-notch smoker Como el Joker Tengo trucos inesperados Tú con la boca abierta Bitch, un grito desesperado Vi raperos con tal descaro Dick chuparon por baro Miles de skills faltaron en sus CDs Se retiraron Desde el seno de una familia Con un padre ausente En estado de alarma Un poco más que permanente Tiene un puño de furia Al que se le aprietan los dientes Tal vez tú no creas en mí Es mi aliciente Bendito sea el día En que tomé pluma y papel Los veo en el presente Y no quiero estar en su piel Esta es mi liturgia personal Me sabe a miel Se gata en tu vacío Existencia a la costa de él Vivo en contexto De viajes funestos Tropas enteras me topan Poner manifiesto Mi nombre en la boca del resto Se triplican las súplicas Al tocar este micro Multiplica la demanda De mi esencia Como el Hydro Mira quien pinta Ahora lo que nunca se habían esperado Estás aquí engañado Como las zorras que llevas al lado Rappers van tirando Las cuerdas de mi carroza Llegando a tu ciudad Yo dicto como son las cosas Cuando creías que no estábamos listos Volvió el plan Con más crack Ahora buscan como droga los discos Quieren más rap Del que escupe mi canja El tiempo nos puso en el camino Y muros bajo la lluvia Sobre un beatbox Las cosas han cambiado Un paso por los discos Ellos trajeron letras De volvimos signos Algunos dijeron que estaba pagado Varios apuntaron Se fueron frustrados Cerdos y perras Quisieron mi money Pero jamás lo lograron Básicos, trágicos, sin fe No es nada válido Pum, pum Suena en el barrio del dolor Vienen los clásicos Te sientes ready, come on Si crees que puedes, come on Logramos lo que tú no Los never, you know Y es por supuesto, es nuestro Quieren el puesto de esto Hoy vengo frío Como el plato de los presos Hey, pero esto es calidad, men La vida es rápida, hey Las cicatrices marcan Y llenan páginas Deudas y perras Es pa' tuya ropa en el tiempo Yo no me detengo Los ojos de los niños Que pesaron el suelo, men Atento a lo que suceda No salgas, ahí va la acera La sangre corre en la acera Se siente Dinero, drogas, cuentas pendientes El suelo que piso es sagrado Del estudio directo al mercado Vienen aquí con sus caras Dedica a probar lo que no han cosechado Pero el tiempo te cobra facturas Una lengua educada Te da buena cara Y te ahorra fracturas Tras la línea del Q-Bay Son cirugías a tu face Tengo un plato en la cocina Y hoy no comer en conflays Haciendo lo que se me antoja Llegué de la nada Y me tiro por todas Lo mejor que me puede pasar Es barrer el estrés Y me harían falta escobas Se les nota a lo lejos Que no son mejores O si acaso es el compa De un compa el cabrón Que te hace los favores Pero aquí nadie se chupa el dedo Conocemos el plan Que se cargan de armar Una cruz con forma de mecerros Cuando creías que no estábamos listos Volve el plan Con más crack Ahora buscan como droga los discos Quieren más rap Del que escupe mi canja El tiempo nos puso en el camino Y muros bajo la lluvia Sobre un beatbox Las cosas han cambiado más Somos los pins Pero ellos trajeron letras De volvimos sin nos Tras brases complejas No soy de Wu-Tang Pero también escupo abejas